Música Puta madre, mira estoy afuera de la casa de mi primo Y esta pasando esta cosa Es una nave No me jodas carajo, mira Que puta madre eso Paso despacindo Y mira, mira Se están apagando las luces Se están apagando las luces, boludo Hijo de puta Jodas hermano Jodas hermano Jodas hermano Jodas hermano